Saludos, buenas tardes pueblo dominicano y buenas tardes a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su segmento, Geopolítica es del hogar. El tema que estaremos tocando hoy es acerca de la actual situación entre China, Taiwán y Estados Unidos y por qué la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, a Taiwán ha causado un impacto tan negativo en el gobierno chino. Tengo para decirles que esta situación no es nueva y esta situación se repite cada cierto tiempo. Pero como siempre digo, para uno entender un acontecimiento de geopolítica actual, primero hay que leer la historia. Demontémonos a la década de 1940. En los años 40, en China había una guerra entre comunistas y nacionalistas. El bando comunista estaba encabezado por Mao Zedong y el bando capitalista o nacionalista estaba encabezado por Chang Haicheng. Resulta ser que el día 1 de octubre de 1949, Mao Zedong toma el poder de China y declara a China la República Popular China. China se convierte en la segunda nación comunista más grande del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El bando de los nacionalistas o capitalistas que no estaban de acuerdo con el comunismo, encabezado por Chang Haicheng, su grupo y una pequeña parte de la población, sobre todo soldados, se refugian en Taiwán y fundan lo que es la República de Taiwán. República Popular China, la China continental que conocemos actualmente que es la segunda potencia mundial. República China o República de Taiwán es Taiwán. Ambos son potencia económica, pero Taiwán no se puede comparar a China porque Taiwán es más pequeño que la República Dominicana. Entonces, volviendo al tema, miren, cuando Taiwán se intenta declararse como un país independiente en 1949, resulta ser que Estados Unidos empieza a darle todo su apoyo diplomático, económico y político. No solo que se querían declarar como un país independiente, sino que en el tiempo de Chang Haicheng ellos se declararon como la única y verdadera China. Entonces, en principio, la mayoría de países no reconocían a China como país y sí reconocían a Taiwán. Cabe mencionar que Taiwán tenía el apoyo de Estados Unidos y los países occidentales, y la República Popular China tenía el apoyo de la Unión Soviética y del Bloque del Este. Entonces, ¿qué pasa? En principio, como ya dije, casi todo el mundo reconocía a Taiwán y no a China. Pero a partir de los años 70, esto fue cambiando. 1971, 1972. ¿Por qué? Miren mi gente, ¿por qué? Resulta ser que Estados Unidos y China se dieron cuenta que tenían un rival en común, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética, como todos sabemos, ha sido hecha muchas veces. Sería ese gran imperio, esa gran potencia socialista. Y a pesar de que era un país también comunista en ese momento, y fronterizo con China, o sea, con un sistema económico y político parecido al de China, tenían siempre conflicto y rivalidad por dos cosas. Una era que China también quería ser una potencia socialista, principalmente por eso. Y la otra era cierto conflicto ideológico, porque el comunismo chino es un comunismo un poco diferente al comunismo implementado en ese momento en la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos y China se buscan el lado y empiezan, aunque no se convirtieron en los mejores amigos, empiezan un proceso que benefició desde el punto de vista sobre todo diplomático y más tarde económico a la China comunista. Con el tiempo, el número de países que reconocía a China fue creciendo, y el número de países que reconocía a Taiwán fue bajando. Esto se debió a dos cosas. Primero, a que China, a partir de los años 90, y sobre todo después del 2000, empieza a convertirse en una potencia mundial económica. Tanto así que ya son las segundas potencias mundiales. Y porque China tiene una política que si tú tienes relaciones diplomáticas con Taiwán, no puedes tener relaciones diplomáticas con el gobierno chino. Entonces ya a la mayoría de países del mundo le sale mucho más efectivo desde el punto de vista económico tener relaciones con China y no con Taiwán. Uno de los últimos países en el continente americano que rompió relaciones con Taiwán fue República Dominicana. Y tenemos que mencionar la verdad, Taiwán aportó y ayudó a nuestro país en muchos ámbitos, pero ya ese es otro tema. Entonces miren qué pasa, mi gente. Ese asunto, de ese conflicto, se repite cada cierto tiempo entre China, Taiwán y Estados Unidos. Taiwán ha amenazado varias veces con hacerse independiente y China no quiere. Aunque Taiwán tiene cierta autonomía, tiene independencia política y económica, pero desde el punto de vista oficial, China no se la quiere reconocer. ¿Por qué? Porque China considera como un peligro para su seguridad nacional que Taiwán se declare como independiente porque Taiwán es una pequeñita isla que está a unos 150 o 200 kilómetros solamente de China. Entonces, si Taiwán se declara independiente formalmente, es muy posible que Estados Unidos ponga bases militares en Taiwán y que en caso de una hipotética guerra entre China y Estados Unidos, a Estados Unidos se le haga muy fácil atacar a China desde Taiwán y por eso es el miedo. Es una situación un poco parecida a la que pasa entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Entonces, miren, la situación se pone tensa por el momento, por el momento se alivia. Cabe mencionar que según muchos expertos, en realidad los dos pueblos, China y Taiwán, se llevan bien, pero entre gobiernos siempre hay una mala situación por eso. Cuando Taiwán dice que van a hacerse independientes, China siempre amenaza con mandar soldados a Taiwán y ahí la situación se puede complicar mucho más. El gobierno chino actualmente ha dicho que esa visita de esa señora va a tener graves consecuencias, quizás desde el punto de vista no militar, sino desde el punto de vista diplomático. Hay que mencionar, como ya dije hace un momentico de nuevo, que Taiwán es una potencia desde el punto de vista tecnológico sobre todo, porque ellos son de los principales productores de chip de computadoras del mundo, de celulares inteligentes y de un sinnúmero de aparatos inteligentes que hoy en día son muy importantes. Esta situación esperemos que cambie, que mejore y que no llegue a una guerra como pasó entre Rusia y Ucrania, porque recordemos que China también tiene una política que dice que todos los territorios que China perdió cuando estaban en situación de crisis a finales de 1800 y 1900, cuando estaban siendo humillados por las potencias occidentales, ellos más tarde ya en el 2049 van a tener todos esos territorios de nuevo, que para el 2049 la fundación de la República Popular China va a cumplir 100 años. Espero que el video les haya gustado, espero que hayan entendido la situación y cómo es la geopolítica mundial. China ahora mismo tiene muchas cosas a su favor, pero eso es un conflicto al cual ellos intentan resolver y ellos han dicho que tarde o temprano Taiwán se va a adherir de nuevo a su territorio. Pasen buenas tardes mi gente, queden con Dios.